En el puesto número 7 tenemos al El Anquiloranodon que es una combinación genética del Anquilosaurus y el Teranodon de la serie Jurassic Park Chaos Effect. Al igual que un tanque volador, el Anquiloranodon fue diseñado específicamente para atacar a los grandes carnívoros terrestres. Los Anquiloranodones tenían picos letales, espinas en la espalda, protección de la cabeza, y una cola que proporciona un arma peligrosa y valiosa. Coronado por un gran pico cargado de pinchos, la cola es perfecta para los ataques aéreos rápidos y letales. El Anquiloranodon es un depredador inteligente y astuto, pero a diferencia de su comportamiento familiar, caza sólo cuando tiene hambre y mata sólo lo que pueda comer. En el puesto 6 tenemos al Amargocepalus. Amargocepalus es un dinosaurio transgénico resultado de unir el material genético del Saurópodo diplodocido Amargasaurus con el Anquilosaurido Ewoprocepalus. Aparece en el juego Jurassic World. Alive para ellos, a su vez puede formar al híbrido Tragodistis, Amargocepalus más para Saurolopus. En el puesto 5 tenemos al el recién llegado Dimetrocarnus. Es un super híbrido, creación del híbrido Carnoraptor, Carnotaurus más Dimetrodon. En Jurassic World The Game para dispositivos móviles estará disponible desde el viernes 25 de septiembre 2020. El significado de este super híbrido es dos medidas de carnívoro. En el puesto 4 tenemos al Carnoraptor. Es un dinosaurio híbrido creado en base de la unión del Adn del Carnotaurus y Pyrolaptor. Este híbrido forma al reciente super híbrido Dimetrocarnus junto con Super Adn del Dimetrodon. Creado para la línea de juguetes Braulasaurs de Jurassic World The Asbro. En el puesto 3 tenemos al Giganyx. Aunque el Giganyx no tiene buena visión, los estudios del GPD sugieren que es muy sensible a los destellos de luz, al movimiento y a los olores. Podría tratarse de un ejemplo de adaptación a las cacerías nocturnas. El Giganyx es un híbrido del Gigantosaurus y también otro híbrido llamado Cryostronics. El Diloposaurus rex es un híbrido creado a partir del material genético de Tyrannosaurus rex y Diloposaurus, lo que resulta en un depredador gigante y ágil que combina las crestas del Diloposaurio y su letal veneno con el gran tamaño y la poderosa mandíbula trituradora del Tirannosaurio. Su nombre significa Rey de los Rectiles de Doble Cresta. Es el primer híbrido en la franquicia que combina al Tirannosaurus y al Diloposaurus, siendo el Tirannoloposaurus el segundo híbrido que se crea combinando estas especies. El Ultimasaurus es una figura no sacada al mercado de Jurassic Park, Chaos Effect. Este dinosaurio fue creado para ser el depredador supremo, así como el máximo híbrido mutante. Este dinosaurio es resultado de la unión del ADN de Tyrannosaurus rex más Triceratops más Velociraptor más Anquilosaurus más Stegosaurus, dando como resultado la creación de un mortífero dinosaurio monstruo. Posee la placa ósea y los cuernos de un Triceratops, mezclados con las mandíbulas superior e inferior de un Tiranosaurus, así como el cuerpo, posee los brazos, piernas y garras curvas de un Velociraptor, la armadura y porra en cola de un Anquilosaurus y las espinas caudales de un Stegosaurus. Debido a que la línea Chaos Effect tuvo malas ventas, el lanzamiento de esta figura fue cancelada. También se especula, que la causa de su cancelación fue porque los cuernos eran demasiado largos y puntiagudos, pero a pesar de su cancelación, se sabe que la figura tendría garras y mandíbulas articuladas, así como una herida removible dindo damage en la armadura ósea en su espalda. Cabe mencionar que, una cría de Ultimasaurus logró salir en la línea de juguetes junto con la figura de Roland Tembo. También había un repintado planeado para la cancelada línea Night Hunter Series, que incluiría una figura de Roland Tembo así como un Ultimasaurus y su cría, todos serían repintados. A pesar de su cancelación, ese set daba una idea del tamaño que habría tenido el Ultimasaurus si hubiera salido a la venta. Y bueno gente eso ha sido todo por hoy denle like y suscribanse y activen la campanita de notificaciones para no perderte mis vídeos gracias.